El Tiro Libre Tiempo, tiempo No se puede, no se puede El Tiro Libre No lo toquen, no lo toquen El Tiro Libre No se puede, no se puede El Tiro Libre No se puede, no se puede, no se puede El Tiro Libre No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede 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 ¡Gano! 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 ¡Gano!